ahora hay que esperar que tú pases con el de la silla de ruedas porque tú me tienes un tapón, no pero así no vamos a echar para adelante no limpia vidrio, limpia vidrio por dios vi que te dieron dos pesos, tienes que darme uno y no, que te estoy viendo que eso está prohibido ya y también el macoteo por ley, ahora no lo han prohibido por ley y la vaina esta pero nada, uno está aquí trabajando para el tránsito y para el reordenamiento del tránsito suelta ese celular comando, dónde está la chuchu no, no, la chuchu no, está perdido sí, la chuchu sí, la chuchu yo soy de Santiago sí, sí, sí la chuchu sí oh, pero la chuchu la chuchu la chuchu es la que va para allá o la que viene para acá la chuchu es la que viene para acá la... oh, oh, pero la chuchu la que viene para acá acá que le diga el comando la chuchu la chuchu dígale el comando ah, es esa que cruza así para allá ah, esta que cruza, ah, sí es esta que cruza sí, gracias, ya él llega logró hace comando sí la chuchu es esa que cruza es esa que cruza y es esa que cruza era la chuchu y tú sabes lo que yo busqué esa calle, estaba acá me dijeron, no, tienes que irte cerca la chuchu la chuchu yo la busqué pero ya sé que esa es la chuchu 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 mierda, es grande la chuchu doble la chuchu doble la chuchu venga, venga 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 ojo venga que no quieres doblar que se dobla ahí el rojo de la chuchu bueno, trepenta calle No te me pare ahí, que se la churchen, no, no te me pare ahí, ah, perroso. Comandante, es que tengo que pararme ahí, no, que ahí, ahí, usted no ve el letrero, pero que tiene, que tiene el letrero, no, no, que si no lo ve, porque yo, no, yo no lo veo, es que no hay letrero, pero que no, pero que no tiene, que no puede pararse ahí, porque es que viene en la grúa y se lo lleva, no, comandante, pero usted está ahí, usted es para que me ayude, además, usted se acuerda que está vecino mío, usted no acuerda que está vecino mío, ah, porque usted es el gordo que vive de, por tres casas después de mí, ah, es que yo casi no lo veo, No, 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 yo lo acasé, ah, pero es del carrito blanco, claro, sí, ay, comando, pero no me lo pare ahí, que la grúa se lo lleva. Tú sabes que uno tiene su picadita por ahí, ¿eh, no? Sí. Entonces, entonces, yo voy a ir a la farmacia a comprar unas batilletas. Ay, comando, cabrón. Atiéndeme ahí, que la grúa, cuando vea la grúa. Vecino, el vecino se lo va a llevar a la grúa. No, pero usted está aquí, ayúdeme ahí, usted es para mío. Se lo va a llevar a la grúa, vecino. Yo vengo desde el Pantoja. Sí, sí, sí. Bueno, Pantoja tiene una pimpita. Sí, vengo ahora, vengo ahora, a la farmacia ahí mismo. Se lo va a llevar a la grúa. Venga, venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, y usted me calla. Dime, ¿para quién tú estás copando esas batillas? Porque no es conmigo, pero tú la estás gustando, ¿qué? Pero estoy diciendo, se lo va a llevar a la grúa. Mira la grúa ahí.